Todos los presos políticos, vamos a continuar luchando por la corrupción de todos los presos políticos. Esa es nuestra decisión. ¿Cómo eran sus condiciones de reclusión, alcalde, dentro del CEDIN? No, pero yo quiero notificar. Primero que, sobre el caso de la detención, la detención, totalmente arbitraria. Yo no cometí ningún delito. Asumí toda mi responsabilidad. Yo fui apresado en el despacho, en la alcaldía de Lucifer Ibarra, en el despacho donde me...